Brangus, también en la Patagonia. Como claro ejemplo de adaptabilidad de la raza Brangus, un productor del Alto Valle del Río Negro, desarrolló una cabaña de Brangus en montes naturales de la zona y hoy desarrolla con éxito un emprendimiento con sangre cebú en plena Patagonia, con planificación a 20 años. Solocampo entrevistó a Tristán Cardín, productor Brangus del Alto Valle Río Negrino. Hace unos 7 ó 8 años, bueno, haciendo observación sobre todo, y mucho de lo que nos hemos escuchado hoy en la charla acá del tema climático, observamos el tema del calor. El calor es una situación determinante en los montes. Nosotros criamos el monte, el monte natural, sin suplementación. Tema determinante, calor, caminata y aguada muy lejos. Y bueno, estudiando, 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 llegué a la conclusión que Brangus y Brafford eran razas que se podrían fácilmente adaptar a la zona nuestra. ¿Y cómo arrancaste entonces con ello? ¿Cuándo pusiste en práctica tu idea? Cuando puse en práctica mi idea tenía rodeo general comprado a los vecinos, vaca común, que yo le había ido comprando a los vecinos, y con dos toros Brangus y dos toros Brafford empecé a servir, a hacer servicio natural. Y más o menos en tres meses, como decía yo, en tres o cuatro meses observé que funcionaba y empecé a traer Brangus del norte, de allá poder ingresar vientres, Brangus hembras. Y con eso empecé a armar una mini cabaña como para mí, y bueno, y todo se desenvolvió tan rápidamente, con tanta cantidad de crías, que empezamos a cebuzar sin tener que estacionar los toros. Aún en años de mucho calor y de sequía extrema, a razón, supongamos, entre 80 y 150 milímetros, sobre una media de 220. Y bueno, fue tan rápido y, digamos, y fue evolucionando que lo fuimos viendo rápidamente y aprovechando el sistema.